No me rendiré, voy a llegar Aprender a convivir es uno de los desafíos más intensos de estos 14 jóvenes Y muchas veces esa primera impresión es la que cuenta Vamos a jugar un juego que se llama Primeras Impresiones Aquí en este lugar hay adjetivos calificativos Por ejemplo, viene Rafa, saca un ticket, lo lee y se lo coloca a alguna de las personas que estamos aquí ¡Vale! ¡Vamos, Eri! El ticket antipática me lo colocó Erika De pronto me escogió porque piensa que soy una persona que no voy a tomar represalias Adriana Leca, yo reviene la antipática Talentoso, ah, no, yo pienso que Pedinche Se merece ese talento porque, a ver, es un hombre que está demostrado ¡Ahhh! 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 ¡Eso es asoso! ¿Cuál? ¡Sí! ¡Es súper fácil! Los hombres se me colocan de espaldas por favor. Hay una persona que sé estar. ¡Sí! 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 ¡No me lo agradecemos! ¡Sí! ¡Ah! ¡No me lo agradecemos! ¡Ya va! ¡Ya! ¡Ya va! ¡Te empate! ¡Epa! A Erika me hizo a colocarla escandalosa y se lo mereció. Lo escandaloso es porque pues yo soy muy, muy, como muy hiperactiva Entonces como que hablo duro, me río su pul duro Entonces pues yo creo que más que todo fue por eso Oh, yo creo que esto es de Heider nada más Me llenaron esa camisa de ocho stickers Me pusieron mentiroso Conchudo Atrevido Inticanero Oye, lo que quiero decirle es que esta me la vas a pagar El camino hacia un protagónico de novela no es nada fácil Y nuestros jóvenes participantes ya se están dando cuenta de eso Hoy tuvieron su primera clase de actuación ¿Quieren saber cómo se definieron las primeras parejas? No se rompió pero no logramos Esa es la muestra Yo estoy más nervioso que ustedes, les cuente Yo voy a ser el profesor de actuación de ustedes Desafortunadamente no puedo estar encerrado con ustedes porque me gustaría mucho Vamos a hacer un ejercicio que consiste en lo siguiente Lo que van a tratar de hacer cuando yo golpee mis manos Es una posición estática Un, dos, dos, y... Y, y... Ahora es que vamos a trotar Somos gatos El gato, el gato El gato, el gato Quiero que se examinen con los cinco sentidos ¿A qué huele? Despacio, despacio porque si no no... No salen los dedos ¿A qué huele? Sí Mírense ¿Cómo son? ¿De verdad por dentro? ¿Cómo es? ¿Cómo es la piel? ¿A qué huele ella? Ven Despacio, despacio, despacio Ahí estás bien, ahí estás bien Ahí está bien, ahí está bien Con las personas que estuve Fueron muy seguras Pero... Con... De pronto con alguien especial ¿Con quién? Dilo, dilo Con Eina, no sé, sentí... O sea, yo, no... Ella, hablo yo personalmente ¿Y tú sentiste algo así, Eina, o...? Sí, obvio, soy un ser humano Ven tú, por favor Siéntate aquí a mi lado Quiero que escojas a uno de ellos Para que sea tu pareja de trabajo Para obtener la prueba Tiberio Vas a escoger a Tiberio ¿Está bien? No, yo pienso que está bien Sí, porque no, no va a haber problema Después me va a tocar con todas y... ¿Con quién te gustaría trabajar? No, yo tal vez con Edna Me necesitaría de hacer Bueno, ¿y a ti, Edna? ¿Te gustaría trabajar con él? ¿O prefieres alguno de los...? Sí, con Daniel ¿Sí? Pero te noto así como... No, no, no Dime la verdad, sinceramente No, porque hay empate ¿Hay empate? Sí, pero no Allá, atrás Pero yo creo que con Heider Somos compañeros todos Ok A ver, yo trabajaría con Rafael Sí Juan Camilo, ven Con Jimenita Jimenita, ok Y la otra pareja ya quedó lista Vamos a ver una escena de una novela Y esa es la escena que va a ser la primera prueba La cual va a salir uno de los dos amenazados de la semana Ven, te diga una cosa Señor Luisa, yo no quiero que nos digamos mentiras, ¿quieres? ¿Por qué dice eso? No, no le entiendo Yo me estoy enamorando de ti, Luisa María Piensen mucho en el beso ¿Cierto? Porque tiene que ser de verdad Yo lo que dije fue Es que uno siente cosas con otra persona Con otra persona Pero te referías a tu novia Lo que pasó fue que Daniel y yo Pues pucha, parecíamos que tuviéramos una escena así Sí, yo O sea, fue de verdad No fue mentira, ¿sí me entiendes? Entonces, obviamente por eso yo dije fue un empate Porque con los dos me sentí súper bien Pero, 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 te movió el piso más Pedro que Daniel No No, no, no sé Te confundí ahora Ay, Marija Marija, pero es que con Daniel fue diferente Se lo juro Jamás pensaste Se lo juro, por Dios O sea, me sentí muy así No le crees O sea, me sentí mejor con Daniel que con Pedro Y Pedro sufriendo Yo no entiendo por qué está pasando esto a mí Yo te lo juro Yo es la que tengo novia Se me llevaron a la niña Antes de que yo la cogiera Me pegaron adelante No me rendiré No me rendiré Voy a llegar